Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la marca Honda confirma una reducción de potencia con los nuevos combustibles y bueno, como sabemos los nipones demienten a los que dicen que la potencia sería similar a la de las recientes temporadas señalando pequeños cambios en las unidades de potencia Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el camino del compromiso obtenido por la Fórmula 1 en busca de la huella de carbono neutral de cara a la temporada 1030 está la innovación en el terreno de los combustibles, la categoría lleva ya diversos años trabajando en un combustible sintético los primeros pasos ya se lograron, el primero de ellos una línea roja, el de crear un combustible que fuese compatible con las actuales unidades de potencia ya se sacó pecho de este logro durante la reciente temporada asegurando que ahora había que trabajar en lograr un mayor octanaje tal y como tienen los combustibles utilizados por el gran circo, si bien se repetía innecesariamente que con esta gasolina ya se podría rellenar el tanque de con qué prototipo y no tendría problema de fiabilidad pero antes de que los combustibles sean 100% totalmente sintéticos la Fórmula 1 irá aumentando paulatinamente la mezcla de etanol para este 2021 se deberá usar un combustible E10, es decir, tendrá un 10% de etanol algo que no es novedoso ni en la competición ni tan siquiera en los vehículos de ciudad IMSA hasta hace bien poco usaba E90 que fue sustituido precisamente por el E10 para de esta manera equipararse en las máquinas de Le Mans con el propósito de proteger el buen nombre de este combustible más sostenible son muchas las voces que hablan con miedo al momento de señalar las desventajas que pueda tener limitándose la mayoría de comentarios a asegurar que serán prácticamente iguales sin embargo de Japón no se anduvieron con rodeos diciendo que el nuevo combustible con más etanol conllevará una reducción en la potencia negándose en cada caso a facilitar un dato que pueda dar algún tipo de pista a sus competidores y bueno, así lo dijo Yasuaki Asagi, responsable de las unidades de potencia Honda en unas palabras concedidas al medio motorsport.com y bueno, esto fue lo que, bueno, hay que, parece que hay quien dice que es más o menos lo mismo pero al contrario, difícil obtener la misma potencia que el año pasado la respuesta al combustible 10 será el mayor desafío para el año que viene eso es lo que dijo el de la marca Honda, refiriéndose a su unidad de potencia que mantiene la línea continuista respecto a la temporada anterior y bueno, la arquitectura del motor ya estaba establecida así que hemos realizado cambios para lograr el mayor rendimiento posible con el combustible 10 bueno, nuestro objetivo es lograr la máxima eficiencia pero con el E10 la potencia también disminuirá y la cantidad de energía generada será menor eso es lo que dijo Asagi negándose una vez más a compartir de qué pérdida de potencia estimada se estaba hablando y bueno, y antes de responder esta, y antes de terminar este video quiero responder la encuesta que hace esta página web que agrandriverespaña que dice así ¿se notará el cambio de combustible en 2022? yo opino que sí y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!